I can't live 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 Oh, ok I can't live I can't live I can't live I can't live No, es es una imitación a alguien ¿A quién le estás haciendo el video? Chicos explíquenle, es algo viral que va a haber No sé a nadie No, es que mira Te explico, vamos a ver Gente, ¡tan feo! ¡Soy tan feo!